Al debatir sobre la reforma al Poder Judicial en la agenda política de la Comisión Permanente, la narco-diputada Marta Romo, del Narco Partido Acción Nacional, criticó demagoga y enardecida al diputado Robles, compañero de Noroña, señalando que los comentarios hacia ella, diciendo que el diputado Noroña le dé su medicina, dice que son vulgares y ofensivos. También Pedantes petó que la Real Academia define ciertas expresiones como falta de respeto, justificando el llamar nacos a él y a los de la 4T. Espetó que la reforma judicial no es nueva y enfatizó la disposición del PAN para contribuir con propuestas constructivas. Concluyó cuestionando la disque sobra en representación de la 4T, diciendo que la votación mostrará quienes están supuestamente del lado de la justicia y quienes solo obedecen al presidente. Tras oír las falacias de la alumna de Lequina Caballán y gata del señor X, el diputado Benjamín Robles, del PT, primero criticó tajante las declaraciones del ministro Luis María Aguilar, calificándolas de torpes y revanchistas. Señaló que Aguilar, quien guarda expedientes en favor de los poderosos, sugirió que los secretarios de Estado deberían ser elegidos por voto popular, lo que consideró una reacción emocional sin análisis jurídico profundo. Destacó la hipocresía del ministro al no reconocer los compromisos políticos de otros miembros de la Corte y mencionó casos de nepotismo y corrupción dentro de su poder que no han sido abordados adecuadamente. Además, criticó a la oposición por su doble discurso sobre la supuesta sobre representación de los partidos de la 4T en el Congreso. Recordó que las reglas electorales actuales que ahora critican fueron aprobadas por el PRIAN en 2014, cuando tenían mayoría. Acusó a la oposición de quejarse solo porque ya no les favorecen las mismas reglas que antes consideraban justas. Concluyó contundente afirmando que habrá una reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre y que el Congreso estará representado mayoritariamente por la 4T, lo que incomoda a la derrotada narco-oposición. Veamos enseguida cómo el compa de Noroña acaba con la copia de Lequina Caballán por insistir en llamarlo naco y defender al corrupto Poder Judicial, como le ordena su padrote, el lampón Claudio X. Gracias, diputada presidente. Primero que nada, quiero hacer tres apreciaciones muy puntuales y con todo el respeto que ustedes sí me merecen como bancada. Yo, al referirme a cada uno de ustedes, no puedo generalizar las expresiones entre unos y otros, pero sí puedo diferenciar lo que el diputado Robles específicamente expone en tribuna. Y no me parece correcto decir, entre albures, señas y faltas de respeto, que el doctor Noroña me va a dar, acompañado específicamente, que me va a andar con el doctor Noroña para que me dé mi medicina. Eso, en el estricto lenguaje de las y los mexicanos, sí es una vulgaridad. Y lamento mucho que la palabra naca, da un naca, le genere una ofensa cuando la Real Academia específicamente lo define como una falta de respeto, como un inculto ignorante o como alguien al final del día que falta el respeto a otro. Si ustedes le ponen un sentido denostativo, clasista o no, pues habría que corregir justamente a la Real Academia que lo define como tal. Entonces yo, a título personal, no le permito que ni a su servidora, pero ni a ninguna mujer de este país, se refiere con esas faltas de respeto desde esta tribuna, haciendo referencia a que alguien, especialmente algún caballero, nos tenga que dar nuestra medicina a nosotros las mujeres, porque no nos merecemos ninguna falta de respeto a ninguna de las mujeres que estamos aquí, ni ninguna de las mexicanas, por el simple hecho de pensar diferente. Entonces, es particularmente denostar a una compañera que es su par y que no tiene por qué faltarme al respeto de la manera en que lo hace. Como segundo punto, quiero dejar puntualizado en que la reforma, en este caso judicial, no es nueva ni en su momento la están presentando apenas el día de hoy. Es la segunda ronda de foros que se realiza y en la primera ronda de foros que se realizaron en el Partido Acción Nacional, y no nada más nosotros, sino los expertos, dijimos de manera puntual, de qué manera creeríamos o nos gustaría construir el dictamen con el cual podríamos construir algo en consenso. Yo celebro, aplaudo la apertura que refleja el compañero el día de hoy, y sin duda, no tengan la menor duda de que tendrá no solamente una propuesta, sino muchas propuestas del Partido Acción Nacional para poder enriquecer el dictamen y poder dar la batalla no solamente en dichos, sino también en hechos y en documentos. Así que celebro su apertura. Y como tercer punto, sí quiero hacer una puntualización entre lo que entre dichos y hechos se da en cuanto a la interpretación de la reforma electoral. Hace unos momentos yo escuché con mucha puntualidad en donde el pueblo votará de manera específica por los perfiles, pero en ningún momento dieron a conocer lo que a la letra dice el dictamen y que en su momento hemos de proponer que se modifique, es que las propuestas que vendrán del legislativo, tanto de Cámara de Diputados como de senadores, serían solamente en caso de unanimidad. Y dicho, por lo cual la Real Academia dice unanimidad, tendríamos que salir todos y cada uno de nosotros en consenso como tal, entonces se tendría que votar como tal. Entonces la interpretación de lo que se dice en el dictamen a lo que realmente se expone aquí, pues obviamente hay un nicho enorme de diferencias que estaremos construyendo gracias a la disposición que ustedes muestran y que en el dictamen a la hora de la votación veremos una verdadera disposición si realmente se le modifica o no se le modifica al dictamen original. Yo creo que todos y cada uno de los presentes coincidimos en que el Poder Judicial necesita reformas. En eso definitivamente todos y cada uno de nosotros coincidimos. Lo que me encantaría es que busquemos desde el lado del expertiz los cómos y que más allá de discursos, más allá de lo que se pueda decir y entender e interpretar a la ciudadanía y confusión de dictamen, lo que quede a la letra en estricto derecho como tal se va a interpretar a la hora de ejecutar, realmente sea una reforma que verdaderamente le dé certeza a los ciudadanos en la impartición de justicia, que a título personal considero que no es el dictamen que está sobre la mesa y que en su momento observaremos y que la sobrerepresentación, que a título personal sí creo que está sobre representado y se está pidiendo más de lo que realmente la ciudadanía les conferió. En su momento veremos en la votación estricta quién está al lado de los mexicanos y de la impartición de justicia y quién solamente en levantar la mano a lo que el presidente les ordena. ¿Es cuánto? Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras, compañeros. Hemos estado debatiendo en torno a este tema desde hace ya varias semanas y hoy le quiero agradecer al ministro Luis María Aguilar que si no fuera por sus torpes declaraciones no podríamos continuar con este debate tan importante porque miren ya la semana pasada hablaba yo del pataleo que han venido haciendo tanto la ministra Norma Pina como algunos jueces, juezas, magistradas, magistrados en relación a la inminente reforma constitucional al Poder Judicial. Y sí, y ahora le tocó su turno de pataleo al ministro Luis María Aguilar. Según este ministro, sí, ese que gusta de guardar en el cajón de su escritorio todo expediente que perturbe a los machuchones que parece representar en la Corte pues según él dice, si los jueces se eligen por el voto popular también entonces los secretarios de Estado debiesen ser electos por la misma vía una declaración claramente que surge del hígado no se trata de una propuesta reflexionada ni surge de un análisis jurídico profundo es simple y llanamente una declaración que denota rencor, revanchismo, rencor dice que la elección por voto popular puede llevar al sistema de justicia a personas con compromisos políticos y yo pues no me explico o le pido que explique porque no ha volteado a ver a sus compañeras y compañeros de la Corte no ha seguido cuál es la trayectoria de estos integrantes de la propia Corte quienes han llegado al cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia precisamente con graves compromisos políticos ya lo he dicho, reitero, en semanas anteriores, en las discusiones en esta tribuna al cargo de ministro llegaban operadores y funcionarios del gobierno en turno recuerdo como Medina Mora, como el propio ministro Lainez por mencionar solo un par de ejemplos muy concretos así es como llegaron o a lo mejor ya se le olvidó el nepotismo que priva en el Poder Judicial que más de una vez ha sido motivo de escándalos públicos y lo siguen siendo dicen que han combatido el nepotismo eso es falso, no han combatido nada ahí siguen jueces, magistrados, removiendo a trabajadores para poner a sus hijos, hermanos, esposas y hasta amantes violentando los derechos de las y los verdaderos trabajadores del Poder Judicial pero bueno, quisiera abordar también otro tema que me parece trascendental siempre me ha tocado subir a tribuna y aprovechando los dichos de los oradores de oposición me refiero a ello, pero hoy yo no quiero dejar pasar la oportunidad para expresar que la oposición también anda muy espantada ya por la democracia y sí, sé que tienen fuertes razones para tener pavor a la voluntad popular porque ya vimos a dónde los mandó esa voluntad popular al basurero de la historia pero lo que quisiera subrayar ahora es su doble discurso están muy preocupados, están muy estrendosos con el tema de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la cuarta transformación en el Congreso y parece que no se han dado cuenta, y hoy vengo a recordárselos que este proceso electoral y las asignaciones plurinominales se llevarán a cabo con las reglas que ustedes, priistas y panistas aprobaron en el sexenio de Peña Nieto con la reforma política electoral del 2014 cuando tenían todavía la mayoría en el Congreso y ahora resulta que ya no les gustó como bien dice el presidente López Obrador en la 4T propusimos una reforma electoral que cambiaba todos esos aspectos y ustedes la batearon porque su consigno era no aprobar nada que mandara el gobierno y ahora se vienen a quejar ahora ya no les gusta y hasta se atreven a decir que es una arbitrariedad que es una aberración bueno pues, para disipar las lagunas mentales selectivas de varios de ustedes para aclarar las mentiras que una vez más están diciendo yo les recuerdo que las asignaciones que se estarán haciendo serán simple y sencillamente con la ley en la mano una ley aprobada por ustedes cuando eran mayoría con las reglas que fueron aprobadas por ustedes en aquel momento con reglas que cuando tenían la mayoría si les parecían legítimas les parecían justas, democráticas les parecían hasta de vanguardia y ahora que la gente los ha mandado al basurero de la historia pues entonces empiezan a quejarse dos cosas puedo decir para concluir senadora presidenta, compañeras y compañeros habrá reforma constitucional al poder judicial en septiembre y estará el congreso de la unión en la cámara de diputados y senadores representados por una mayoría de quienes formamos la puerta a transformación sé que les duele así es que súbense es lo único que les queda es cuanto senadora presidenta gracias diputado dale en me gusta suscríbete activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea